Cuando solemos ir al trabajo, a la escuela o a algún centro comercial, en el camino siempre nos encontramos con pasajeros interesantes y peculiares. Pero te aseguro que no te has encontrado a alguien tan singular como del que te platicaré en esta ocasión. En redes sociales comenzó a circular la historia de Eclipse, una perrita labrador que toma el autobús para salir a pasear sin su dueño. Esta curiosa perrita vive en Seattle de Estados Unidos de América, y un día cuando su dueño, Jeff Young, no apresuraba el paso para alcanzar el autobús que estaba por llegar, Eclipse corrió al camión y se subió sola. Y como diariamente Jeff y Eclipse toman el autobús para ir a pasear al parque, era de esperarse que los choferes la reconocieran, por lo que el conductor la llevó y permitió que bajara en la parada acostumbrada. Minutos después, su dueño la alcanzó y le enseñó el camino a casa. Jeff le tiene confianza a Eclipse, quien después de un par de horas de recreación y convivir con otros canes, la perrita llega a su hogar. Sus paseos pueden realizarse gracias a que la mayoría de los choferes la conocen y la dejan subir sin problemas, ya que en su collar lleva una tarjeta de autobús con la que puede corroborar que paga su pasaje. Robbie Lauren, usuaria de Facebook, compartió la historia en dicha red social. Diario toma el camión desde la casa donde vive y se dirige al centro de la ciudad para jugar en el parque donde hace ejercicio y convive con otros perros. Y es que la joven se encuentra a menudo a Eclipse. Agregó que los pasajeros disfrutan su compañía y se sientan junto a ella. Incluso la policía ha dado su visto bueno siempre y cuando los conductores no se quejen. Hace feliz a todos. ¿Crees que es maravilloso que les haya permitido Eclipse subir a los autobuses? Si es así comenta, dale me gusta y comparte el video. Estaré contenta de leerte. Por otra parte, si aún no te has suscrito a mi canal, hazlo, ya que frecuentemente subo material de distintas temáticas. Me despido, soy Jasmin García. Hasta la próxima.